Bueno, pues, nuestro confidenciante, el mismo del año pasado, pues, Bernabé Gómez, hablé con él y le pedí el favor de que me informara sobre este ferrocarril de Linares-La Carolina. Yo lo conocía poco y entonces, pues, bueno, como él estaba especializado en lo que es el tema del tranvía y ferrocarril de Linares, pues, pensé que qué mejor que pagar, ver si conocía un poquito de historia y el resto del mismo. Porque, claro, ese ferrocarril nosotros, nada, no conocemos nada ahí. Y él, pues, bueno, él era pequeño cuando dejó de circular, pero me dijo que se comprometía a hacer un estudio, buscar información sobre el mismo y llevar a cabo la ponencia. Y le dije que, bueno, ya que hacía ese gran favor, pues, que también no hiciera el que nos llevara a cabo la visitariada, que muy bien ha sido la de esta mañana. La verdad que de aquí lo agradecemos porque ha sido una visitariada muy bonita. rincones donde yo no desconocía. Yo soy de aquí de Linares-Laiza, me he criado aquí los 38 años, que tengo los 38 años aquí, y ni los conocí. Gracias, pues, la verdad que me ha enseñado otro ferrocarril que no es tan conocido. Como puede ser el de Viancha o como ha sido el del tranvía. El año pasado ya con su ponencia, la verdad que no dejó asombrado, y fue una maravilla sobre el tranvía, por ejemplo, Linares-Laiza, el tranvía aquí Balaroma y los tranvías de Linares. Y ahora fue con este ferrocarril de conocido, pero la verdad que tiene su, no sé, este ferrocarril que tiene algo bonito y, sobre todo, conocer parte de la historia de este. Pues nada, de una vez, no quiero arrojar más porque llevamos bastante retrasos. Y, bueno, te cedo la palabra y, bueno, pues entre las imágenes que vamos a ver, seguro que lo vales a todos asombrados. Y luego conocer la historia de este ferrocarril. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos los presentes por asistir a este acto. Así mismo, te daré la gracia a Juan José Fulco, con la oportunidad que me da, no estaré hablando de un tema como son los ferrocarriles que tanto me gustan. Bueno, ya sin más preámbulo, pues, decide que cuando se creó la línea general de la Lucía, con conocida como el ferrocarril de Manzanara, dijo de nuevo el distrito minero de Licade, a elegir un trazado alejado de la mina, subsanado en 1877, cuando ya se hizo el carnal de la Guyana. El ferrocarril entró en el término municipal de Licade en 1866. Once años después hicieron el ramal de la Guyana a Licade y a las minas de Licade a los salinos. Bueno, pues una cosa semejante le pasó a la Carolina. Aunque el desarrollo, la explosión, digamos, de la minería de la Carolina fue un poquito más tardía que la de Licade, pero tenía aquejado de los mismos problemas. Estaban muy retirados los centros de la mina, de los ferrocarriles, tanto de ría ancha, y era un gran problema, porque imaginaos que, que dice que en 1904 la producción de plomo, me refiero a la cadena de la mina, había aumentado a 45.000 toneladas anuales, de las que 21.278 se encontraron por carreteras, por las que pasaban todos los días centenares de carros y caballerías a la estación de Viche y Santalina. Y al resto iba a las fundiciones de la Cruz, la Tortilla o Salud, porque en realidad las grandes fundiciones, la Carolina, había una cuanta, pero eran más bien de la casa. Bueno, entre los muchos proyectos que se hicieron por aquella época para llevar el ferrocarril, pues sobre todo había algunos cuantos de vía ancha, pero claro, nadie dio el paso. El que obtuvo la concesión fue Sebastián de Neuíde, que era el propietario de la compañía de la Cruz, de la fundición de la Cruz, y además ya era el que había obtenido la concesión de los traspiáneos de Linares. Porque este ferrocarril en un principio siempre se hablaba de la Carolina-San Roque, no decía Linares. Eso fue, de hecho, luego después se consiguió, pero se dio como una concesión aparte. De hecho, el año que se le concede la concesión de San Roque a la Carolina, acababa en 1982, y la de Linares a San Roque, que en el 2003 o algo así, cuando se consiguió que era más 60 años o algo así, me parece recordar. Y entonces nacieron, digamos, como casi como dos líneas, San Roque a la Carolina y San Roque a Linares. Pero en un principio, ¿qué pasa? Claro, como el traspiáneo ya llegaba, el progetario de la cruz que era Neville y ya llegaba hasta San Roque, que lo traspiánea, pues digo, nada, yo presento un proyecto de ferrocarril, de vía estrecha, como lo traspiánea, ancho léutrico, pues que vaya de San Roque a la Carolina y así dos promos, cubriendo toda la fundición de la cruz. Pero claro, ¿qué pasa? Que nada más que obtener Sebastián Neville, que debió ser un señor muy listo porque hay muchos proyectos por ahí de ferrocarril, de lo que el tío lo consiguió. Pues se traspasa, él mismo pide a la autoridad española que a partir de tal fecha de 1905 se considere como concesionario en el tramo ferroviario San Roque a la Carolina al señor Don Gonzalo Figueroa de Torre, conde de Mejo Barba del Campo. Este señor, su hermano Álvaro, que había sido nombrado en 1905 como ministro de Obras Públicas. Entonces, le cambiamos y fue cuando ya se empezó a hablar del ferrocarril San Roque a la Carolina y San Roque a la Inares. Bueno, vamos a ver. Ahí tenemos a Álvaro de Figueroa y Torre Ponte de Mejo Barba del Campo, que fue, digamos, el concesionario de... Pero, a poco tiempo, en Bruselas, el día 5 de octubre de 1907, se constituye la compañía que vino el ferro de las Carolina y extensiones. Que la verga, que fue realmente la que puso, la que hizo el trazado y... Ahí no sé si lo veis, Carolina y extensiones, con el Consejo de la Inares. Lo podéis ver, bien, 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 bien. Este es el nombre del Consejo de Administración. Y, bueno, él que hizo el trazado, todo, ¿eh? Y ya el día 3 de noviembre de 1909, un representante de la compañía verga solicita la autorización para la puesta de servicio del ferrocarril, cuya obra ya se encuentra concluida. Entonces, viene el acto de medición del ferrocarril. Es un... Levanta un acta es muy curioso porque mide desde... Dice que desde el extremo del andén de Inares hasta el centro del edificio del viajero de la miseta, tanto metro. Luego del centro del edificio del viajero de la pedaleza de la miseta hasta la de Chator que es como se hace el acta de medición. Y bueno, hecha la medición lo único que se hace es que hay un... Se han inventado 28.466 metros. Y uno de los puntos que saca que dice que se ha... El proyecto está... Vamos, que la realización de la obra está completamente como dice el proyecto es que la estación de Inares que se ha... La obra unos 100 metros 110 metros el trazado para el fin de llegar al frente al edificio del viajero de la estación de la Sanzuela. ¿Eh? Para que haya intercambio de viajeros. Entonces, si podéis ver ahí lo que es un plano de la vía esta vía sobre la Sanzuela y como hay una vía de vía ancha que hay una puerta en la valla y pasa a la estación de la... Y ahí hay un huelle que dice huelle de transcuerdo. Lo mismo ahí no lo podéis ir a... a que hacía bien. Bueno, finalmente, el 14 de noviembre de 1909 se inauguró el servicio de transporte de ligero y mercancía. Aunque este último servicio de mercancía tiene que soportar digamos lo año todavía malo porque la nueva grande compañía que iban a transportar mineral a través de ese tren era el centenillo y lo quinto aún tenían dos años de contrato con los barrilleros que le llevaban antiguamente le llevaban la mercancía en la beckia o en los carros a la estación de Chantalena. O sea, ya de que ya estaba funcionando en 1909 el ferrocarril las grandes compañías no hacen uso del ferrocarril porque todavía tenían dos años de contrato y ya por fin en 1911 cuando terminan el contrato que tenían todos los barrilleros para llevar el plomo a las estaciones de de Chantalena y de Viches es cuando empiezan a transportar ese pero no esa es la fotografía que yo comentaba que no sé si se ve bien mira eso es el edificio de la estación de la Zanguila todos los tobacones también hay todo el coche de las máquinas los cubatos y la placa no sería pena para darle la rota a la Zanguila esta no había completamente llena de bagones lo cual me da la impresión de que la estación ya estaba cerrada no funcionaban los trenes y estaban ahí como tenían eso como depósito de material para preparar no para desplazar yo lo que sí recuerdo es que si tuvieron un niño tuvieron que acudir muchas veces a los bomberos de Linares a apagar el fuego a una buena de la zona porque claro la gente empezó a llevarse cosas y el uno le tendía fuego y el otro le tendía otra cosa luego ya incluso aquí veis esto que hay aquí abajo es el edificio del viajero del trenillo de la Carolina de Linares lo veis aquí entonces toda esta desplanada esto es el colegio de las zarzuelas que ya está hecho pero claro como ya no está la vía que está he hecho un amigo que se ve una valla lo veis que se paraba la zarzuela esto era la declaración de la vía aunque aquí hacía un embudo y lo utilizaba la vía esa que proroga a 110 metros es llevar la vía aquí en frente al edificio del viajero para que haya intercambio del viajero porque yo podía la precarcía intercambiaba por una vía que había aquí de ancha que pasaba esa es la acción de aquí del trenillo de Linares yo me emociono de ver esta hostilidad de gente se ve que es que había un tren bueno no sé si lo podéis ver bien o se adivina como esta vía que era de salida porque aquí hay una vía vuelta pero al final esta es enseguida girada a la derecha para pasar el puente que era el papel no lo dejo dice Linares constituía el origen de la línea de la carruina y por tanto se encontraba al kilómetro 0 se ha llevado enlazada a una altitud de 397,84 metros y punto de intercambio con los fabricantes de la luce con la compañía con la que se hició el servicio combinado a partir del 20 de agosto de 1928 es cuando convirtió que fue entregarse el servicio en la luce tenía un buen legislatorio de 7,5 metros de diámetro un depósito de agua de 30 metros cúbicos una lápula puente para la ronda de vía ancha de unos 30.000 kilos y otra de vía estrecha de unos 30.000 kilos existió una conexión existió una conexión en el cruce animal a nivel de ambas líneas situada en el kilómetro 0,960 muy cerca de la estación de Linares lo que he dicho el edificio que es que hemos visto a lo lejos desde el puente que he dicho yo eso era en teoría yo creía que era la caseta de guardar las frenas aquí había un paso a nivel pero parece ser que ahí lo que hubo un desvío que paraba con la vía del tranvía que iba para la tortilla del tranvía mirad este es el plano ya de la estación de Trenillo ¿eh? como salía la vía y enseguida ¿eh? esta es la vía de Trenillo salía por aquí y enseguida la estriba del puente por aquí hemos estado aquí y esta es la vía de Trenillo y no me hace una prueba de punto ¿eh? que he dicho hacieron esta es la línea de ejercicio del viajero esta es la vía de ancha que traba aquí en el recinto de de del Trenillo y esta es la vía que se hacía con un embudo y se prolongaba la vía hasta ahí y es decir que había un proyecto de llevar el tranvía hasta la misma puerta de la zarzuela o sea se hubiera junto aquí digamos el trenillo tranvía de Linares y la el día ancha pero este tramo del tranvía de Linares se quedó en proyecto esto no llegó nunca a realizarse si es verdad que las vías de mercancía entraban a la zarzuela pero mucho más al final la vía que había una entrada para carruaje y ahí entraba la vía de tranvía pero se quedaba en el primer puñe que había ahí ahí moría esta otra fotografía de la estación de Linares veis esta prolongación hacia aquí es hacia la estación de Vía Ancha y aquí yo ya me voy hacia hacia la Carolina esto es el trigo donde hemos estado del puente aquí hemos estado hace dos horas o sea y esta es la bajada de tres puentes y ahora mirad esta es una memoria que la he incluido aquí como digo que es el relleno es una memoria de 1927 pero en fin no tiene mucho mirad el trenillo de la Carolina volviendo hacia la estación de aquí de Linares veis el puente por donde pasaron las vías de puente de Linares además es muy curioso porque esta fotografía la persona que me la dio dice es del último día el último mes el último tren que circuló y no me extraña porque mira cómo trae el balón de viajeros de los lazos que tenían ¿cómo se llama? bojes ¿no? bojes y este que era uno de los cuatro porque tenía de viajeros y los demás son funcones y balones de efectivamente esta fotografía es del 20 de octubre del año 61 el último que acaba la caseta por aquí por aquí iba la vía del tranvía y estaba la carretera entonces la vía del tren venía por ahí que era lo que hemos visto anteriormente la gran casa que hacía de bajada pero que claro es que tanto a la salida como a la entrada se tenía que elevar un poco para pasar por otro puente no era no era completamente llano de aquí y había de aquí para allá hacia el puente sobre la vía de las azuelas había su capa y luego continuaba para allá el apedadero del choque de la salida de la ortiga de ahí había un cable de unos 3 kilómetros ¿ve? aquí ahora veía ver los planos de las vías que había y por un cable de aire un día me contó una anécdota de un amigo mío dice que su abuelo está me llevó a dar y si fuimos a verlo y mira por donde mi abuelo al apuntar o que voy a comprar el carro me digo montar y se nos apuntó a todos los nietos allí en una tabulenta y si no no sabía pararlo y todas las vías y todas las vías allí dando vueltas y yo no sabía pararlo y dice más o más que llegó a pasar un hombre que trabajaba en la tortilla y empezaba paseándose como por allí con su familia y le hubo yo fumando ¿tú sabes para esto? y yo sí y ese cuerpo lo paró y me ha sentido toda la noche los niños y yo vivo dando vueltas otra imagen que como está está muy a mí me gusta ir aquí pero ya que veo me han dicho otros días que esta parte de arriba es que ya no ya está bueno y esta es una imagen de la fundición de la tortilla que no sé si podéis acercarles de ahí veis las torretas del cable por ahí se distinguen dice que había nueve hasta allí ¿eh? ahí sí ¿se ve? se ve bien se ve en los cables se ve en los cables se ve en los cables bueno esta primera era la vía de la vía que llegaba hasta la tortilla que era el final de la tortilla por detrás va la vía del final de Puente Gení y ahí está con las torretas de los cartigones y desde aquí por ahí a través de esas torretas metálicas iba el cable aquí luego otra de la fundición de la tortilla que ya hay en la recta del trampiano hay seis y unos vagones de la línea Puente Gení y ahí se ve al final lo veis y es la estación del cable sería aquí no están ya no están ni los caballeros de lina pero no sé si es un camino o no sé a lo mejor de pasar a la gente por debajo o vigilar o algo y ahí parece que hay como un camino que venía el cable venía desde ahí de la estación que venían aquí que había un edificio de dos plantas muy semejante al que ha comentado esta mañana allí en esto en la estación del cable bueno a Teadero Sol situado en el kilómetro 3 su misión era la de permitir el tracuerdo por medio de un teleférico con más entre el ferrocarril de la cadernura y la fundición de la tortilla tenía una vía directa una de cruces y una vía vuelta que arrascaba de esta última y donde salía otra vía vuelta en el proceso eso es esto era linares la vía directa luego tenía otra de cruces con el retroceso que entraba hacia un lado del cable con otra otra vía de escape sería la con los vagones esta es otra imagen de bueno enseguida llegamos perdónen un momento que se me seca eso era el apartadero de la meseta en el proyecto original no figuraba este apartadero guapa si apartadero era es que yo me equivoco había pero bueno situado en el kilómetro 603 y se no figuraba en el proyecto original de la lina pero se construyó al mismo tiempo que esta con el fin de permitir la fusión de los cortes de los trenes y el regado en el coñado de Oro digamos que desde la Carolina hasta el coñado de Oro allí al lado de Ibarro más donde nos está la traje bajaban los trenes con 6 vagones pero no podían subir hasta San Roque porque había una buena pendiente entonces se regaban los 2 vagones dejaban 2 vagones 3 vagones y subía el tren con 3 vagones y lo dejaba aquí es la meseta y luego volvíamos yo mismo si me hubieran dado una extración a lo mejor pero bueno y esta es lo que queda de la meseta ahí tenéis la vez lo que tenía una línea directa y una otra de la de la meseta así está por la última vez que estuve yo por allí pero ahora ha cambiado tan un poco que yo bueno ahora llegamos al apartadero de los salidos en realidad muy poca información hay dentro de los salidos porque yo creo que no fue un apartadero es que resulta que ahí pasaban tan cerca a dos guiñas porque esto ahí se ven las raíces por ahí esto es guinara de los salidos aquí era el final de los salidos de la guiña de las minas la que va por el virgen por el santuario y aquí tan cerca pasaba el transforme del terribio de la carolina entonces lo que hicieron aquí es crear una especie de cocherón y unos fosos y entonces el material que vino vino montado en el tren de la guiña y aquí fue donde lo montaron y lo depositaron en la guiña y ya se lo llevaron las máquinas se lo desvaron a la carolina pero es curioso a mi me han dicho que lo llevaron tirado por huella porque todavía no funcionaba eso fue cuando lo montaron entonces la piadero de quizá hay un poco de información sobre esta instalación parece ser que solo funcionó en los primeros años de vida del ferrocarril fue construido para que el intercambio de mercancías con MZ en el extremo del ramal que la compañía explotaba hasta los salidos esclavada en el kilómetro 3,70 el apartadero fue escenario donde se procedió al montaje del maquillaje móvil que había llegado hasta allí por la vía de MZ y ahora ya llegamos a San Roque esta es la estación de San Roque esta es una fotografía de un fotógrafo un gran de que es el virus está tomada el día 12 octubre del año 59 ahí veis la locomotora que es la número 2 la toma de agua y esto va a poner en la línea del tranvía aquí había una vía que ahora veremos el plano de la vía y esto es un pozo que había allí para grabar que aún existe el pozo de la vía pero esto es yo he estado allí y este edificio estaban las cuatro paredes y la vócula aquella de pensar que había estaciones porque yo eso era de un médico de aquí de Linares y yo tenía una cuñada mía ya parecida que hubo muchos años trabajando de enfermera y una vez que estuvimos en Linares también la vía de Santa Cruz fuimos y le dije no sé podemos pasar y le dije no sé no sé no sé no sé y le estuvo explicado y le enseñó aquello y esto estaba sin tejado pero ahora por aquí atrás hay un camino que se ve que no has techa no has techa pero claro a la vez le han puesto a la brada todo aquí alrededor y ya como sea que dé la casualidad de que llegue que ya se ha vuelto pues no sé si lo dijo que la gente le conoce pues no no es que yo pues si me hubiera dicho su felicidad que lo conozco a mi hijo se le hubiera dicho que hubiera no oído pero es que no ni lo veo ni sé dónde vive ni porque el día que fuimos a visitarla lo veis las paredes bueno esa era la vía esta era la vía de entranvía que veníamos aquí y aquí había intercambio para atrás una vía de clave intercambio porque esta era la vía general del tranquillo de Linares hacia la carril si aquí tenemos otra imagen de la de la de la de la Carolina de perdón de San Roque situado en el kilómetro 690 a una altitud de 357.80 metros en el grupo de conexión con los transvías de Linares la vía secundaria era una de cruce y dos partas para la maniola la vía de cruce arrancaba el transvía eléctrico de Linares y ponía de agua servida de una bomba de motor de gasolina y la vía esta foto es la misma que la anterior se la dio para una chica que le dio un colega o un niño para que no sé le fuera más fácil yo hice el montaje que es un montaje hecho conmigo mi padre y hermano le he puesto ahí el transvía para que los críos vieran que el transvía bueno no me arreguenéis el montaje ahí está el transvía bueno aquí tenemos una de las fotos de por cierto se tengo que dar la gracia a mi amigo Nino que me la facilito que son del año 95 y ha llevado unos cuantos años tres parados pero bueno esto es una idea muy buena cuando es uno o uno dejanos fue fotografiado por todas las estaciones entonces de minarita no están ya ni esas dos partes porque esto más que arreadero yo creo que era lo que ahí cruzaba la vía cruzaba la carretera que va para Guadalmán y uno a mí creo que era la casita de Guadalmán pero bueno aquí dice apartadero de minarita situado en el kilómetro 8.270 una altitud de 436 metros además de la vía directa había otras secundarias con una longitud de 62 metros unida a la general de una sola aguja si hubiéramos pasado por la carretera de Guadalmán esta justo justo al lado de la carretera por lo menos hubiera dicho mira ahí en esa comprera que hay que miraron también las paredes era el apartadero de minarita bueno eso es el collado de nuevo aquí es que había una mina muy importante que se llamaba el collado del lobo y cuando cerró una de las cosas que se cargaban aquí mucho eran la boquina todas las calles de minares estaban la boquina no acuerdo pero activamente todas las calles de minares y todos salieron de esa mina perdió mucho de hecho en un principio se llamaba estación del collado del lobo pero luego ya con los años cuando cerró la mina del collado del lobo la propia mina perdió mucha mucha importancia ya no se transportaba a ganar nada y le pasaron a perder pero en un tín sin piel me seguía la estación al principio la dependencia tenía rango de estación y fue construida para dar servicio a una mina africana debido a que se encontraba al pie de la rampa que subía a Linares en esta estación se cortaban los trenes cuyas composiciones subían relacionadas hasta la meseta en 1935 se solicita transformar la estación en Apeadero el quiseo aceptada por la comunicación situada en 12.10.8 y una actitud de 365 metros además de la vía directa que era la más alejada del edificio cosa un poco rara porque normalmente siempre se pone la vía directa a la próxima pero bueno costaba con tantos cruces algo sin claro aquí se ve aquí no está el eucalipto en la estación y ahí se ve un poco la explanación y el tratado por cierto hace muchos años cuando yo no usaba mi circuleta a mí me encantaba subirme porque hay una trinchera y una cruz ahí era su encanto la ya digo muchos años así pero supongo que aún se podría hacer otra otra que se ve un poquito es que hoy día como han crecido tanto ahora con el eucalipto porque mira esta foto esos de Lino fue del año Lino de 1995 no Lino 95 ya están los árboles el es que hoy día va aquí y ya está pasa como la de Gua Román la de Gua Román está tan espeso los palitos tan grandes que ya prácticamente no se ve nada pero sin embargo en 20 o 25 años que tienen ya casi todos 25 pues aún se ven las estaciones ahí otra imagen del pollado y luego y entonces pues yo eso activamente en Linares lleva mucha gente al pollado del globo de campo y entonces está ahí entre y está la gente ahí salen puestos ahí y además tiene aquí parece los panes con la comida ¿no? y la gente se ha puesto ahí y está el trenillo del camino y está el estado de la verdad ¿no? ese es el puente que te he dicho que había allí antes de llegar a Gua Román que este no lo ha compito porque este está mucho más metido hacia el pollado del globo y es igual hay que quedar que el boquito está leñado ¿eh? hay dos puentes este sobre el río Guadiel y el otro sobre el marzo de este del río Guadiel eh son iguales ok esa fotografía ¿cómo vuelvo a ver? esta es es el puente cuando lo sartoría con el río todo ese de tren y tranvía de milenio de carros de carros de carros no sé qué pues yo lo llevo y porque está el coche del Japón allí y resulta bien que ve la verdad madre mía lo veníamos por aquí andando e servido en tierra para nosotros y pudimos salir corriendo e saltaba y poniendo in al para que y no Porque el perro no comina aquí. Madre mía, gracias. Ese es el puente que hemos visto esta mañana. Y ya llegamos a la estación de forma. Como son estas fotos de niños, pues no, por lo menos, no se va tanto listo. Esa es otra que entra en esta parte de atrás, ¿verdad? Porque aquí hay donde el puente va a cerrar. Mira, el depósito era tan pequeño, pero no tan grande, que me doy idea que se ha desacomido a otro lado. Era en la estación de... ¿Está en el localito? Estación de Guadalupe, situada en el kilómetro 16471 y a una altitud de 325 metros. Disponía de un edificio de dos plantas, una sala de espera, un muelle cubierto y una rueda de 50 metros cúbicos. La estructura de vía estaba formada de unas directas, dos de cruces, una para cada lado de la directa y una vía corta. Por el lado de la Carolina, acababa junto al edificio, junto acá de vía de sincierto no sé cuánto. Efectivamente, lo que he dicho, había una vía de retroceso que acababa en la cuadra aquella y había un movimiento que era. Bueno, continuamos. Aquí se ve mejor. Muy bien. Lo que están los árboles es muy grande. Qué grande, qué bonita son las fotos, Tino. Muchas gracias. Tino. 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 Y aquí había como una especie de... Voy a la pata del pueblo a preguntar que dónde estaba el alcaladero de Carretero. Estaba con el señor, muy mayor, y dije, ¿por qué lo iba a llevar? Y en 10 minutos no estaba, porque aquí iba yo que sentaba, antes era que pasara el tren. Y ahora te digo que el destrozo que no iba, ahí en la izquierda había como un chambarito, y ahí era donde se paraba el tren para montarse a los viajeros. Para refugiarse, ¿eh? No había otra cosa que sí. Una que se paraba todo. Sí, una cosa, pero muy rústica, me dijo que era. Pero que era lo que era el alcaladero de Carretero, que era el alcaladero de Carretero. Y el alcaladero de Carretero se encontraba en el kilómetro 23,380, a una altitud de 450 metros. No disponía de ira secundaria y los viajeros solamente podrían utilizar un refugio para protegerse de la inteligencia de los tíbulos. Construido en 1912. Construido en 1912. Bueno, nada más que quiera. ¿Cierto? No, gracias. Ahí, yo sé, ¿no? Donde he montado la quinta vila general y no he montado la vila de Chinchen. Aquí es donde está hoy día la puerta, aquí el grande. Esta es la vila que vivía de Linares y los trenes ya en retroceso entraban. La casa hoy día está medio habitada, por lo menos está restaurada, con ella, está restaurada. Mira. Esta es la misma. Esta es la que hay a la izquierda. Entrando a la izquierda, está igual. Otra imagen de la... Y está vista desde el frente. Bueno, ¿lo veis? Entrada. Esto es lo que es. Estación de cámaras. Estación de cámaras. Y ahora ahí tenéis como cruces. Estación de cámaras. ¿Lo veis? ¿Eh? ¿Veis? Es como... Tiene un sistema de boleras ahí arriba. Se ve el cambio atrás por ahí. ¿Eh? Y debajo, las zonas, ponían los balcones. Esto está cargado de madera. ¿Lo veis? Muy bien. Ahí hay muchas maderas. Dentras parece que hay balcones ahí. Y mira. Había por menos una, dos, tres guías. ¿No? Más los cruces y todo. Estos puntos de edad. Muchos trozos. Sí, sí. Y además. Las trozos de madera aquí. Pues claro. Entonces. No sé si tendrían una acción patinera. Pero claro. Para que tuvieran trozos de sobra. Pues los tirarían ahí. Por algún momento. Por el momento que los necesitaban. Y los pidieran. Pues... Esto es lo que da uno lástima. Que se pierda. Por lo menos. Que no hay imágenes. Eh. Más claras. Más. Y más cantidades. Es decir. Para poder saborear. Lo que era. Porque es que claro. Tú ves como está hoy. El edificio de. El cable del centenillo. Y te puedo hacer una idea. Pero nunca llega a aproximar. Que. Lo que realmente. Ahora. Ya ves una fotografía de esta. Y ves la estructura que había montado. Sobre los muros. Que hemos visto hoy. Y claro. Allí ve los muros. Te puedo hacer una idea. Es. Es complicado. Otra. Allí. En el mismo. Es. 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 Un acto principal de cuatro vías de entrada de Linares con el estreno y la salida hacia la mina La Rosa, siguiendo la dimensión de Linares-La Carolina, el edificio quedaba al lado izquierdo, mientras que otras dependencias, como el depósito de la comodora Talleres, se encontraba al lado de todas. Contaba con un cuerpo central de dos plantas y a su izquierda, según se mira, desde la playa de aérea, se encontraba otro cuerpo. A la derecha aparecía el camballo cubierto a Rosador. Este era el edificio, que era igual que el de Linares, pero es que esta línea no acababa aquí, continuaba. Por eso vienen los de Prolocaciones, porque la idea de la compañía América era hacerlo llegar hasta Puerto Llano. Porque estaba muy interesado en quitarle el transporte de Capón, que venía de Puerto Llano, que venía aquí, primero tenía que venir a Linares, volvía ancha de MZ-E, y luego iba, había que desmantarlo a través del cable efectivo. Entonces ellos pensaron que nosotros hacemos un trazado que vaya directamente a Puerto Llano y le quitamos a MZ el transporte de Puerto Llano, y aparte nos ahorramos una cantidad de kilómetros exagerados. Bueno, la idea era muy buena, pero se hicieron, pasado a Carolina, se hicieron 17 kilómetros, con su puente y dueño en el aire de mar, pero por ahí nunca les va a pasar el tren. Si es cierto, que me parece que fue en 1913, cuando la mina de la Rosa y el castillo, que pertenecía a Pillarroya, a la Sociedad Minero-Metalúrgica de Pillarroya, pide permiso para establecer ellos en ese trazado. Bueno, él había ellos, también vía eléctrica, llevaron una locomotora, la locomotora de Puerto Llano, de tercero carril, de Pozo Blanco a Puerto Llano y a Fuente de Blanco, y luego acabaron ahí esa locomotora, era un día eléctrica, pero era una locomotora de tres ejes. Tuvieron solo locomotoras, la que se llevaba a Puerto Llano, la tuvieron ahí y traían ellos. Tenían incluso un coche de terceros para llevar los mineros allí, porque estaban unos cinco kilómetros a través de la Carolina. Pero qué pasa, que allí había un puente, y tuvimos que montar, porque vivían los pasos pasados. Y yo creo que fue el único puente que se llevó a terminar, a pasar de la Carolina, hay infinidad de túneles y pilares para el puente y el tribo. Bueno, la parte metálica me dijo precisamente ayer una persona de la Carolina, dice que se montó efectivamente. En estos puentes se llevó a montar la parte metálica de lo que era el puente. Dice, pero el puente se miraba al mecho, al cuarto, a uno de mi lado, y dice, aquí no puso un cliente a recoger. O sea, que estaban, digamos, los puentes, toda la niña, estaban formigados, pero estaban en falta de montaje. Y no, no, no estaba. Mira, esto es que no se había olvidado que no hubiera pasado bien. Pero, bueno, esta es la entrada de la Carolina, y allí hay una simulación como si fuera de María, pero en realidad son unas retinas allí, y no son las escondidas con tornillos, que ni había indicado, pero bueno, de alguna manera, en realidad, esto era la entrada de la estación, en esta parte, esto era la entrada de la Carolina. Ahí, está ahí, la estación de la Carolina. Esto fue el día de la inauguración, porque hay mucha gente muy arriba, aquí, está ahí, muy, lo pone arriba, lo veis, ahí pone la Carolina. Otra entrada, fue lo que decían, por ahí, de la mina, se ve un alumno castiguiente de la mina, y el tema, que mi amigo me decía, que era el arpacete de Rindo. Mira, no es por nada, pero la cuatrilla tenía yo, en la caperijilla apuntada, pero se ve que, la que llega el rojo, lleve la cocina para mandar a nadie, pero en la zona, con muchos conejos, y aprovechaban todo, todo el mundo que podía, pero es que aparte, yo creo que hay unos, unos sacos, un poco sospechosos, de las que acababan de todo, los mismos aprovechaban ahí. Este, eh, niño, esto va a dar por ti. Este hombre, tú sabes que la historia esa que es del ferrocarril, que la escribió, eh, Francisco Morales, y tal, pero era Mr. Morales. Este señor, eh, es Francisco Morales. Mira, ahora ya pasó a describir un poco, el material que había, la compañía del ferrocarril de la Carolina, adquirió para la explotación de su línea círculo-concutora del tipo C40, un modelo de gran adherencia, apropiado para el casado duro. Procedía del fabricante, bien asaltado. La número uno, llevaba una placa que se llamaba la Carolina. La número dos, Linares. No sé si lo podéis hacer, ahí pone Linares. Es la número dos. La número tres, se llevaba los salidos. La cuatro, San Roque. La cinco, Barroba. Y luego, después, compraron, al cartelero del centenito, le compraron la número diez, que me parece que costó 350.000 pesetas, para pagarla a 2.500 pesetas todo mes, y hay un escrito por ahí que no pudieron terminar de pagar la puta, porque no tenía dinero para pagar. Entonces, la número diez, mi estaba numerada, como número diez, pero no llevaba placa de nombre. Que a mí eso es una cosa que me encanta, lo de que la Globo, con todas, lleve el nombre. Que luego vence, parece un poco de espalda, poniendo la de la Virgen de... la Virgen del Carmen, la Virgen de la Paloma. Bueno, pues, ahora hay una empresa portuguesa, que ha recuperado la tradición, le pone Adriana, me encanta, a mí eso de los nombres de los nombres, me encanta. Bueno, pues, esta es la estación de Linares, ahí tenéis la, la locomotora número dos, parece que ahí hay un señor, que estaba intentando, tendrá una rueda pinchada, y está, y está, la palabra. La número cuatro, San Roque, en la estación de Linares, ya estaba el ferrocarril, es que, fue muy curioso, no lo ha pasado con las transvías, las transvías van a parar el día 16 de enero, y el día 30 de enero, ya está donde los saltos. Esto se tiró en materia, casi tres años, repartido entre la estación de la carreo Linares, y la estación de Linares, aquí ya estaba el ferrocarril parado, y está la máquina, la número cuatro, que hemos salido, en un coche en otro, pero ya estaba, ahí ya estaba el ferrocarril. Otra imagen, eh, la locomotora número dos, aquí en la estación de Linares, ahí se ve un poquito, la iglesia de San Martín, y allí en Santa Marta, ¿sabéis? Y por esa pared, por donde pasaba, que aquí, ese edificio que se ve ahí, es una era de la zarzuela, vamos, de la numería de alta luz, entonces, había una vía, que entraba aquí a, un lluvioso, y este señor, con la bicicleta, la locomotora número diez, en la estación de Linares, ahí se le pone Linares, esta es el número diez, era la imagen, era de la misma casa, pero, la afirmaron, la afirmación, pues que la, que la primitiva, que la original, del ferrocarril. Bueno, material recortado, con todos, en su primer momento, con cinco coches, de roja, de dos tipos diferentes, los matriculados, como AB1, y AB2, eran unos vehículos, mixtos de primera y segunda clase, con una capacidad, de cuarenta y tres clases, doce de primera y treinta, y una segunda clase. Los tres adversantes, eran matriculados, como B21, B22, y B23, 23, con cuarenta y cuatro clases, que no tenían, no tenían roja, eran, eran vehículos de, de dos ruedas. Pablo, perdón, de dos ejes, vos dos ruedas, y ya siempre, yo estoy volando, perdón. Por cierto, la matricula, la matricula, ahí, se ve, Carolina, en dos ocasiones, y, el AD2, D, y, esta es otra imagen, que yo creo, que yo lo puedo leer, pero yo lo siento, es la Carolina. y luego, ya hacen, ah, otra imagen, muy curiosidad, esta es, también, del amigo Nino, una de las cacarejillas, que está ahí, bien apuesta. Mirad, como estaban los barrones, en la estación de la Carolina. Allí hay una, donde la locomotora, que está allí, pero los barrones están, de pena, a ver, el fondo del barro, no, no, lo que pasa, es que tenía una ventaja, que como esto lo aprovechaba, para llevar la madera, pues no necesitaba fotos, tiraban los palos ahí, y lo ponían, y, bueno, pero claro, es que lo de, realmente, lo de Fingera, que eran aquellos, con los bordes altos, estos de bordes bajos, era lo que era, bueno, a ver, aquí se ve otra imagen, de la Carolina, de los barrones, de la fotografía, sobre, del fondo ese, de Saquio, el sabio, de la historia, de la Carolina, de la Carolina, bueno, cuando pararon, este fondo, de la Carolina, trajeron, las cocheras de Linares, me parece, la verdad, que eran seis vagones, y yo le pregunté a mi padre, porque antes, y no, pues estaban, estaban, de aspecto fatal, no tenía, asiento, ni en el decreto, que no se trambia Linares, de los que intercanceaban, claro, cuando cerraron, en el año 61, cerraron, eh, la Carolina, pues, llevaron los vagones ahí, a la cochera, pero aquello, en vez de ser, como ya digo, un premio, un premio, un premio, un premio, directamente, para acertar, no se había ganado, si, me salieron, cuando pararon, mirad, es que, hay por ahí, no sé por qué, se han perdonado aquí, es que, habla de los accidentes, que tiene un buen lado, y uno de los accidentes, en este periodo, muy cerca, de aquí, de Linares, de un chumbo, que es la trinchera, que hay por ahí, guardado de, la piscina, de Perrochal, iba, iba un, un vagón, cargado, con madera, así como, y le ponían, ya veis, allí, un paro, un paro, para facilitar, poder, poder, echarle marcarlo, bueno, pues, uno, se partió, un paro de estos, al pasar por una trinchera, y el resto de madera, vieron las paredes, de la, de la trinchera, y el fútbol, iba detrás, que era, el ambulante postal, porque este tren, era, todos mitos, y alguno, iba a correr, llevaba, llevaba en el correo, pues, mal empleado, y el ambulante postal, casi lo mata, eh, el destrozo, que, que, que provocó, el accidente. Bueno, este accidente, como, no sé si lo he comentado, esta mañana, ahí al lado, entre Minamica y San Roque, una mañana, a las 7 de la mañana, arriba el tren de Minam, hacia la Carolina, y eso era una galería de las minas, que surgió, y se llevó la caja, la vía, se llevó, claro, el tren llegó por la mañana, y no le dio tiempo a frenar, entonces, está ahí la locomotora, está ahí metida, pues, el vagón, casi no, no ha descargado, pero la locomotora, si es tal, y yo digo, bueno, y mira, con los medios, ¿cómo se acabaría con la locomotora? Ahí de la mujer, porque hoy día hay una prueba, y engancha ahí, pero entonces, esta es otra vez la, este, este hombre se llamó la, que era, el arrobre de mi hijo, y este es el cobrero, Roque, y yo he hablado mucho con la hija de este señor, y, y, me contó ella, dice, mi padre, dice, salvo el accidente de, de la audición de la mina, dice, jamás, descarticó con el tren, y, desde una desgracia, que atornilló a dos personas, y, una, que los túneles, aquellos de la Carolina, uno, un millón no había, empezó a pitar el tren, por el túnel, y, no se lo corrió, nadie, ni metes en el, en el, en el refugio, se arregó la pared, y, vale, parece seco, un favor, lo cogió, hoy, lo otro. Esta es otra echa, de, del capítulo, ese, dentro, hay muchas fotografías, aquí tenés más, artesfilosofia, de David Rolfe, bueno, aquí no lo hay, este es un escrito, de un amigo mío, es, del año, 56, no se si moréis, sino otra vez, pero bueno, lo que yo, más me llama la atención, es que en el año 56 ya ponían el suelo, compañía de los Farro Carril de la Carolina, Linares, Promocaciones Societal y Promocaciones en Vigilación, ¿eh? ¿Lo veis? O sea, en el año 56 funcionaba, desde luego, a este Farro Carril lo que le dio la montilla fue que el cable que había desde el quinto a la misma canción de la Carolina, que había otro cable, este más, el más, el de, de, el objeto más pequeño, además, transportado en el mineral que el centenillo, y cerró un mes antes del cierre de la compañía, y fue cerrada en el cable del quinto, y al mes siguiente, ya, liquidado que es esto. Otra, eh, otra imagen de, del mismo, así de, bueno, esto estaría para la salida de la Carolina, ya, ya pasamos de la Carolina, y está hacia la misma La Rosa, que dice aquí, que es porque el Farro Carril, propietario de la compañía de la Carolina y Promocaciones, no circuló más allá de la ciudad de la Carolina, y para hacer realidad la segunda parte de su nombre y promocaciones, se construyeron 17 kilómetros de planación, llegando hasta el quinto. En el año 1926, se paraliza la obra temporalmente, y ya, durante el gobierno de la República, se abandona total y definitivamente la construcción de la promocación. O sea, aún hasta el año 1926, seguían diciendo que lo iban a llevar, y bueno, y ya, durante la República, dice la explanación, fue aprovechada en cinco kilómetros por la Sociedad Minero-Metalúrgica de Peñaroya, para el transporte de la producción de la mina La Rosa, tendiendo vías entre la estación de la Carolina y dicha mina. La mina La Rosa y el Castillo fueron explotadas por la Sociedad Minero-Metalúrgica de Peñaroya entre 1913 y 1948. En 1948, cierra la mina de La Rosa, levanta la vía, la locomotora se la lleva a la compañía Minero-Metalúrgica de Peñaroya, se la lleva guía al ferrocarril ese que hemos hablado de Puerto Llano, Fuente del Alco y el Ica. El ferrocarril instalado por la Sociedad de Peñaroya era de vía eléctrica y partía de la estación de la Carolina para aproximarse al cabo de cinco kilómetros de recorrido a las instalaciones de La Rosa. En 1920, el Ministerio en el momento concedió la autorización para utilizar parte de la instalación y en 1921 la compañía del ferrocarril, la cadena de las provocaciones, cedió una locomotora a la Sociedad de Peñaroya para los trabajos detendidos de la vía. Una iba instalada la vía, se trajo el material como innecesario y se inició el periodo de actividad hasta el año 1949, que cerró la vía. La Sociedad de Peñaroya desplazó a este ferrocarril una locomotora de tres ejes agornados, así como un coche de viajero para el transporte del obrero y doce vagones de minerales. O sea, que la vía de Peñaroya puso la vía, bueno, de una locomotora, el ferrocarril de la carrera, pusieron su guía y trajeron en eso, creo que era locomotora, como un barón de aliexero y lo robaron. Dice, en lo que se refiere a la máquina, casi con toda seguridad, lo más probable es que se tratase de una de las cuatro máquinas construidas por fibra en líquen para la vía de vía métrica de la Sociedad Minero-Metalúrgica de Peñaroya, que más tarde formaría el ferrocarril de Peñaroya a Portellano y Portellano. Continuando. Esta es una máquina, es la Portellano, que se llama. Muy probablemente esta fuera la máquina que tuvo la mina La Rosa. Aquí ya está circulando con las líneas de Peñaroya a Portellano a Portellano y a Portellano, pero un cuir que probablemente, además la máquina lleva a la plaza y pone Portellano. Fue la que para una de las máquinas que tuvieron allí. Parece ser que no lo tengo confirmado, pero como entre la mina La Rosa y la Carolina había un puente, ahí se tuvieron que poner el puente. Y ahí tenemos el famoso puente La Carolina, que el escrito de detrás, que tiene por detrás, creo que empezó a demostrar, curioso, es de 1914. Dice, aquí en este puente fue donde se calieron hace unos meses, alguna no sé qué, y cerraron sus pilas. Ah, famoso puente La Carolina. Dice, famoso puente... Bueno, mirad, esta es la mina La Rosa. Y el trazado del trenito, que iba lo que iba hasta Portellano, venía por ahí. Bueno, pues aquí donde está el árbol, ahí había un empadre que entraba por ahí, entraba, se aproximaba, aquí debajo, que es donde estaba el armario. Ahí, esta parte ya te digo, que era la misma, yo no la conocí, esta parte estuve aquí. Mirad, esto es, lo que es, estación del cambio de aire de la Carolina de Centenillo. Eh, lo veis, la vagoneza entrando como no, y saliendo como no. Mariano. Buen a ver, puedes poner en un momento, eh, la foto de... ¿Eso? No, la del puente. ¿Una chico vas a hacerle una foto y...? Ah, sí. No, no lo consiguió de esta foto. Es muy curioso, dice... En el puente aparece, Tomás, ¿dónde está? Eh, no sé, está del... No, eso lo veis. Al poquito de la campaña, cuando aparece sentado, el bombo, me hacía, lo sé qué. porque en este puente fue donde hace unos meses cayeron todos al precipicio pero se salvaron una cosa así bueno, esto ya lo he explicado dentro del cable esta, esto es el cable del Guido porque está ya prácticamente en la misma Carolina el cable estaba allí muy cerca y iba a Panamá a la entrada de la estación de descarga la entrada de la estación de la Carolina entonces el otro encargado de centimilio estaba partidado esta me ha puesto el recuerdo de mi amigo aquel que decía que se borraba guardar y se iba a ver esto no sé ni de dónde es que la misma me vino el recuerdo de lo que me contó mi amigo que estaba allí y donde se canchaba el hombre del guarda le decía, bueno, me voy un par centimilio y cogía, se subía a una columna derecha y se canchaba en una vacuneta y se iba a hacer un millo por eso cuando dio la foto con ese señor ahí pues mira me entra por el momento no se vive ni en qué cable ¿eh? esto es por allí por cerca de la mina china mismo que que estaba ahí la vacueta por donde va ¿eh? 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 lo que veáis esto era porque me dicen que el cable del centimilio era tricable tenía dos cables como vía fijo que eran como carriles de la vía ¿no? digamos y uno de arrastre efectivamente aquí se ve la la rueda que va por arriba luego otro cable que se ve que pasa por alguna olla o algo fácil y aquello que era el arrastre le trae es que la reacción del otro es un tercer cable que es el que va a entrar que no es como eh casi todos los teleférico venía bueno quiere el cable que se cambia el lleva tirándola la vaga un vez y pasa por la columna pues pues este era un sistema imaginais que no es de 1914 o no así mira este es el de de nada más que salí del centenillo hacia la cabrina ahí lo tenéis gracias a la gentileza de la de la asociación Amigos del Cielterillo que me la cedieron un otro día son cosas que no lo habéis visto pero bueno esto es la actividad esto es una mina que es la Carolina que han puesto un centro de interpretación de la minería y por allí iba a pasar el trenillo pero mira está el extremo del puente dos columnas intermedias pero ahí no se quedó ahí se ve un poquito mejor este es el puente que hay estos túneles me llamaron la atención mucho porque yo vi que son bastante más grandes que lo que hemos visto hoy de los tres entonces este el propietario de este coche que es el que me llevó por ahí que yo no conocía esta zona dice porque son los túneles estos más grandes que los otros de allí digo yo pienso que la compañía ya había pensado que en esta zona sea de más montaña tendría que meter la computadora de más potente de más carrera y precisamente quizá hiciera los puentes ya perdón los túneles que se ve claramente que son más grandes que digo yo porque es que esto es una estación que hay allí y se va a electrificar por lo mismo sí claro sí también a pasar los cables no tiene más nada bueno pues allí hay una estación que está a mitad y al día que fuimos mi amigo Pablo también conmigo esta foto es tuya ¿no? ¿eh? ¿es tuya esta foto? yo creo que sí me la he visto aquí bueno no sé y había una señora allí y yo le dije señora señora ¿le gusta el fondo? ¿cómo se llama esta estación? y damos a mí ustedes nosotros siempre le hemos dicho la estación no sé si tenía algo para que no llegue a pasar el tren y yo un camino hacia el otro terreno digo bueno pues de acuerdo y si tuviera mi marido aquella o mejor mi marido se lo sabe pero yo me quedé con la cara pero he mirado en un plano que llevo yo y y pone Apeadello pero no pone si a él porque la mina más cercana que hay ahí es a la Cariola no pone si a Peadello o de la Cariola me hubiera gustado saber por lo menos como pero bueno había hay una especie de allí de Bocheromo a ver y tiene su su puente de aquí se ha esperado ahí eh parece que no podía ir si podía ir si bueno ahora llegamos ya a lo que le llamo el puente de la mina que es una gallina la estagnola que yo se fui a acercar y yo me da un vértigo de su madre me dio vida yo he hecho entonces mi amigo fue aquí se ofreció y yo me dijo yo no más que le vengo aquí el vicio pues yo estaba perdón por lo que estaba estoy aquí y yo le dije pa' que le digo para acá y le dije es una persona y lo que es no, va a solucionar el precipicio que hay. Pues aquí es donde está mi amigo Joaquín, hasta aquí. Y Marcos, tú también tuviste, por ahí no. Tú llegas a tener un precio, no. Esa es la misma de la payola. Pero este problema, esto tiene un problema, que el trazado se puede hacer por lo que era el pedillo y puede ir. Pero llegas aquí, en la payola, y está en una cinta particular, ya está abogada, y no para pasar. De hecho, nosotros pasamos, porque no saltamos a la plata. Pero además había coronado, y yo iba a un hielo, y yo tenía una pena para terminar el rebotillo por otro. Yo detenero, nada. Yo detenero, nada. Pero bueno, por debajo pasa el río, lo más que hay que ir al hielo. Lo rey viene al hielo, ¿no? Lo rey viene al hielo, ¿no? Porque tengo que estar en un trabajo, en un ciudadano. Por eso me cabe que lo digo mucho. Otro de los puentes que hay, este ya está muy cerca del guito. Y bueno, la estación del guito, hoy día hay un vento adelante. Está allí mismo, ya, al lado de la mina del guito. Y digamos que hasta ahí llegaron las horas, ¿eh? De ahí no pasaron las horas. El tren se quedó la Carolina, pero en un trazado, llegó hasta el guito. Eso es... Bueno. Estoy yo conmigo, porque tengo nada más que decirlo, porque podía hablar un punto de la palabra y demás. Bueno. Os voy a... Os voy a contar un... Una medio está perfecta. Fue una siguiente conclusión. Y sería el 24 de julio de 1928, descarrida el tren número uno, misto con ocho vagones cargados de mineral. El furgón y el coche listo abrió. En total, 129 toneladas juntas. El tren que era el primero que circulaba, que procedía de la Carolina. Al llegar kilómetro 19.450, la locomotora se salió de la vía, volcó y cayó rodando por un terapé. También el capitano se llevó a rodar. Dicen que durante la inspección subsiguiente, realizada en presencia de la Guardia Civil, se encontró una junta desatornillada. Los tornillos de la piedra y la tuerca, sueltos en la vía, los tiros a fondo, próximos a la junta quitada. El análisis del material encontró claramente que se trataba de un hecho intencionado. Y fue uno, tres lindos leves, maquinitas con moreno y un guacafén, que sufrieron algunas condiciones. En cuanto al material, la avería fue una época importante. Pero es que dos días después, es que fue en aquella época, una época muy conclusa en la minería, con el pozo bajando la... Eso, y había protestas, y había... Casi seguro que debió ser eso. Porque dice, no voy a cantar, el otro recordado que había sido el día 24 de julio del 28. Dice, el 16 de julio del 28, se produjo otro sabotaje del mismo estilo, pero esta vez con consecuencias bácaras. El suceso se produjo cuando el primer 3 de la mañana, de mercancía discrecional número 17, procedente de la Carolina, y compuesto con la locomotora, no se lo hubo. Un furgón, 19 vagones cargando de mineral. Llegó a las 7 y media de la mañana, al kilómetro 19.900, a la salida de la trinchera llamada el Toro. A pesar de la intensidad velocidad del compuy, impuesta por encontrarse en las proximidades del kilómetro 19.450, donde dos días antes se había producido otro descapito, la máquina descapitó. Corpó y rogó, posteriormente, hasta el fondo de un terreno de 28 metros de altura. Diez metros de cubano le quedaron dos descapitados, y otros cinco mercancos a los del terreno. Aquí sí que resultó herido, digamos, de gravedad. Dice, el maquinista resultó herido leve, no ha sido un fogonero, que resultó con varias heridas de más consideración. Los cuatro mozos, sufrieron lesión de boca incontácia en materia fígica móvil, y surgió cada día grave. Bueno, y luego ya, hubo otro intento, también hubo otros seis o siete días después, pero no pasó nada, porque el vigilante se dio cuenta de la vía. Estalizando un sistema de un vigilante viendo la vía, y observó que estaba puertas de la vía, y no pasó nada. Y luego ya, ocurrió el 19 de mayo de 1943, el accidente ese, como he dicho, del volcán cargado de madera. Ocurrió un accidente en el kilómetro tal como así, 300. O sea, esto debe ser, la primera trinchera que hay por ahí, al lado de Sartreau, que hay una trinchera que se dio al tren, a producirse un movimiento de carga en un pagón que contenía palo de madera de cinco metros de longitud. La causa del accidente fue la rotura de uno de los pies derechos laterales que sujetaban la madera del vagón, lo que hemos visto, los palos que podían ir. Cuando el tren circulaba, en ese momento con la trinchera, los palos golpearon contra el pulmón, que seguía el vagón, en cuestión resultando el herido, el ambulante de Correa. Para evitar que se produjera que no la accidente del mismo tipo, el Ministerio de Árbitra Pública ordenó a la compañía que aumentase, hasta un mínimo de seis, el número de multares, los pies derechos. O sea, que llevando un grupo del Ministerio de Árbitra Pública, pues el mínimo tiene que llevar tres en cada dos. Fue la solución. Y bueno, pues poco más podemos contar, porque mientras poco, el accidente del año, el 19 de enero de 1960, es el que lo he dicho antes, el que subió la caja de la vía con la galería del tren, y con el tren, dice, el accidente tuvo lugar el 19 de enero de 1960, poco antes del cierre de la vía. Ocurrió cuando el tren correo número 2, a su paso por el kilómetro 7400, se salió de la vía a causa del rindimiento de una galería minera, que justamente lo descubría bajo la plataforma. Bueno, pues está, yo por mi parte, ya no tengo más conocidos, ni si queréis recortar, pues también. Hemos comentado, por la cuenta que, material de parrones, o mineral, de los trenes, de la Carolina Columbraciones, llegaba a Minare, para hacer un día, no funcionaba rutina, se utilizaba la vía también. Sí, también. Pero, aparte, lo que más se utilizó fue el cable. Desde la estación de Quintinineve, el cable, había un cable, que no había podido ir a verlo, porque está en un sitio que es muy, muy difícil hacerlo. que había hecho, que ya te lo he dicho, en la parte, en el libro de Schomi, me hubo puesto un día, me hubo puesto un día, ¿verdad? Sí, está. ¿Listo? Eso estaba bien. Y se llama, tal vez, de la estación de... Desde aquí, hasta la Tortilla. También tenía 3 km de largo. Lo mismo que el del centenito, para recorrer hasta la puerta. Ahí. ¿Sería más rentable que utiliza? No. Había de la victoria. No pasaba con esto. Había de la victoria, esto no. Había de la victoria, pasaba por el camino de la Tortilla, cada salida de la estación, pasaba el trenillo, sobre el puente, cruzaba el camino de la Tortilla, y cruzaba la Tortilla. Y ahí es, donde dicen, que había un... un... el trenillo, que parpaba con el Tras Vías, que el Tras Vías va a... con la distancia de la Tortilla. Por eso digo, ¿no? Sí. Entonces, ahí... ¿Cómo rentable cambiar el... 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 al... 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 Pero claro, todas esas cosas son... el... 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 los... los... los vagones de Miquelar, yo lo he visto, por la vía de Desarroque, a la fundición, a un ciclo del interior. Pero ese tramo, es que yo ni sabía que existía. Lo leí el otro día, y bueno, lo digo, pero... la variante... yo lo único que... que... que entrañaba mucho, que el modificio que hay allí, en el paso a nivel, que fuera... de dos plantas, digo, simplemente dos plantas, para una caseta que parece adecuada, la regla, con otros sentidos, y entonces, al ver por ahí, que ahí hubo una conexión, con el Tras Vías de Minaga, digamos, entonces tiene cierto sentido, que... que la caseta sea, de... más importancia. es lo que... pero yo... no lo... y no he llegado a ver nunca, ni he visto yo, si he estado o no, porque lo ha dicho, lo dice en la... en la luz, y lo cual es... con alguna cosita. Dice... que en la estación de... del cable, de la fina del centenillo, que... como ha dicho, que nos ha dicho que... no... para cuando es que... se acaban de... y llegaban... si... no... que fuera... era de la... empresa de la luna del centenillo. Un centro de millo que la... y la locomotora número 10. Vale. y... 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 la carolina. y... cogerlo allí, y reforcarlo en el barro. porque no quería... porque el centenillo lo que quería... es formarse con sus propios vagones, que los tenían allí... eh... y su máquina pues... formar tres y traer un vanitare. Entonces, te de que... sacarlo a la puerta. Y eso lo tienen los otros. Ellos hacían allí sus movimientos de barrones que en el suyo, que los barrones sí venían, los traían entre niños, pero ellos querían que fuera su propia computadora para no tener que ver. Creo que hace la maniobra, digamos que los sacaba a la vuelta, para que se cambie entre niños y niñas. Gracias. 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 en todas las decisiones filatéricas, porque solamente eran preciosos, automóviles, bien y altas calorías, tanto si fueran 3D como el 3D, y entonces las cartas que llegaban en la estación, son funcionales, el 3D, las patasillaba, como llegaba, las entregaba correctas para que no se las reciban. Este es un trabajo muy bonito hecho sobre los burrantes portales, y bueno, ahora me da cuenta que no ha incluido nada de ellos, pero me ha pensado. Era más difícil de encontrar, España, buscaba un matasello de la Carolina Linares, era solamente tengo uno con un sello de Alfonso II de la prefección, el único que puede encontrar, me da quien confiante, lo he buscado, nada, y lo tenemos, vamos, porque no se considera... Tú imaginas que era un salvo cariño muy desconocido, casi prácticamente, lo conocíamos aquí muy modernidad en los de la Carolina, prácticamente, era, pues imagínate tú, va a encontrar un atasello del ambulante portales. Sí. 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 Eso es un retrito, ¿no? Sí. 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 en la Carolina y si se lo ha encaneado. Una de las, cuando yo hice el trabajo en las naciones de Linares, tú me dejaste una fotografía de Linares de Linares, pero la vi entrando a los depósitos del aceite. ¿Te acuerdas? Entramos a Ramán, Ferro Carril, de Linares a Linares, entraba a la nación reguladora del aceite, y yo me acuerdo de niños de verdad mía, pero la única fotografía que yo he visto había era la historia. Estaba Santana, aquí llegamos a la foto, entonces llegamos a Santana, y luego llegamos a Santana, perrosa viva. Me mantuve mucha suerte, en el año que he visto la fotografía, tuve la suerte de visitar a Ramán de Linares de Linares, que me preguntaron a mí, de que en el peruí, pero desde el peruí, fui el día a fotografiar todo lo que era la suerte que venía de Jaén, y la línea principal que venía en Sevilla, y un señor que venía allí, cuando me envió a hacer la fotografía, me decía, el video es que es el suerte, y me dijo, porque eso mañana viene a... y dice, mañana viene a los camiones, que los van a quitar todo. Bueno, y la foto de la historia de ahí, es una maravilla, de la parte del peruí, del peruí de Valollano, con todo lo que es la línea, con vías, hasta la toquera, la vuelta para entrar a la estación, todo eso, está en los reportajes. Bueno, pues, dado ya hemos disfrutado de esta conferencia, en la que Bernabé nos han puesto lo que es la historia de la línea, del ferrocarril que viene a la Carolina, la Carolina de Provocaciones. También nos hemos descubierto el material que contaba también esta línea, la anécdota e historia de este ferrocarril, accidentes, la recopilación de la gran cantidad de fotografías, también que nos han mostrado, y que la verdad es que no conocíamos de ellos, los que hemos descubierto, que seguro que también, como bien has dicho, con este trabajo, las cosas que los oficiales conocían. Sobre todo desde lo que es de la Carolina hacia allá, lo no conocían nunca. Porque cuando he ido muchas veces, en bicicleta, porque yo antes, hace 15 años, he estado en bicicleta, y he ido mucho con el trazado, desde el artículo, lo que he trazado, que iba, lo del cable, lo del túnel, la Carolina, pero claro, cuando llegaba a la Carolina, recuerda que de allí, llegaba a 10 y 20 kilómetros, en bicicleta, vuelven de ahí, son 56. Normalmente, casi siempre, cuando ya llegaba a la Carolina, ya, nunca se me ha aburrido, que voy a la próxima. Yo sabía que estaba el trazado hecho, pero claro, cuando tú me dijiste, negociar, algo, y esto es muy difícil, porque no hay mucho, mucho resto allá. Alguien, un amigo mío, me dijo, mira, Paquín, que quiero ir, tanto preocupadamente, me fui en la tarde, me acompañó a mi amigo Paco, que fue una estrella, y entonces, me llegó el autoterreno, por lo que he trazado el ferrocarril, y pasado la, los tramos que se puede gastar, porque esto llega a la española, que está cerrado, nos bajábamos del coche, nos metimos con la lampada, mirando el revojo, porque se dejando todo, y, 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 y el precio quiero que yo pueda, porque yo tengo un poquito aquí, me dijo, usted es el lindo, puedes hacerlo hacia la española, que también hay un puente, y me mandó una fotografía de la que yo he visto ahí, que es un puente en Cuba, yo eso no lo he visto personalmente, pero el puente lo que me dijo es que estaba eso ahí, y que no va a ser eso, digo bastante, la cantidad de puentes, túneles, en fin, es más, hay un puente ahí, que está en un momento lo escribo, que la carbonita, me llamó el puente de la puerta, por una época en que yo le digo a la gente, yo no podía ir a visitar yo, pero está muy diferente, o sea, digamos, que quedará pendiente también, el conocimiento de ese ferrocarril, el encuentro de la actividad, y nada, el ayuntamiento, la organización me mandó un mensaje, cuando estábamos comiendo por el estado de viaje, y no podía venir, ha dicho que se le daba tiempo, no se va a acercar, y les transmito sus palabras, que me hace agradecimiento también por participar en este encuentro, venía a nuestra localidad, el ayuntamiento también, nuestra pequeña ayuda económica para poder pagar los gastos que el encuentro conlleva, y bueno, también os agradezco sobre la derecha localidad, de la asociación, yo como presidente, y el nombre de todos mis socios, también os agradezco que una vez más participéis de esta actividad, de este encuentro, que como ya veis, llevamos ya 16 años organizándolo, ya estamos pensando en la del año que viene, ya tendremos ya 17, 17 años, el año que viene va a ser un año importante para nuestra asociación, porque cumplimos, ya lo adelanto, desde aquí cumplimos 15 años, desde que nos juntamos, y tenemos pensado hacer una serie de actividades, seguir con nuestros encuentros, como ya se veis, que es algo que no identifican, ya a nivel estacional, y estamos pensando también llevar a cabo un encuentro de guóbulos, también, de trenes miniaturas, aquí en Piteres Baeza, una serie de exposición en la que se vea, a través de la fotografía, que se vea la trayectoria de nuestra asociación en esos 15 años, cómo hemos pasado de juntarnos, dos para juntar una asociación y no tener nada, a día de hoy, todo el patrimonio que tenemos, tanto de documentos, de biblioteca, patrimonio de material rodante, modelismo, en fin, tantísimas cosas como ya tenemos nuestra asociación, pequeña, pero que somos de una de las que bastante patrimonio tenemos a nivel internacional y tan conocido también. Entonces, el año que viene, pues ya lo iríamos mostrando en las redes sociales, y sobre todo, os vaya a ir informando de las actividades que vamos a ir haciendo, y para el año que viene, pues sí que quisiéramos hacer una serie de exposiciones, y entre tren real y miniatura, a ver lo que pudiéramos hacer. Bernabé, pues agradecer una vez más ese trabajo, esa colaboración, esa charla y esa guía que nos ha dado esta mañana, en nombre de la asociación, en nombre particular también te lo agradezco mucho, porque la verdad que yo al estar fuera, ya sabéis que estoy en la área, todo ha sido por llamadas telefónicas, todo lo demás a través de internet, y la verdad que agradezco que ha estado colaborando en todo momento, te está dando mucho la trabajo, desde la vez tal, desde la vez igual, desde septiembre ya llevamos un tiempo para montar, montar, para organizar este encuentro, porque la verdad que todo esto no se organiza de la noche a la mañana, llevamos desde septiembre, y bueno, hay que organizar en cuanto a imprenta, en cuanto a autorizaciones del colegio, ayuntamiento, y demás, que todo ello conlleva a tiempo. Y nada, sobre todo agradecer vuestra participación, que os quiero ver el año que viene, si podéis venir a todas las ciudades que vayamos a organizar, o la agradecería, aquí tenéis vuestra casa, y en nombre de la asociación, en nombre también del Ayuntamiento de la Estación de la Iglesia de Baeza, pues os agradezco vuestra participación, y os espero ver, bueno, un abrazo, muchísimas gracias por la bebé. Bueno, pues, en la zona en la que he mostrado, que es la zona en la que he visto que había muchas pizarras, pues, hemos hecho un grabado del Carta de mi Encuentro, para que lo tengas en recuerdo, de Echeferro Carril, con pizarra, y bueno, para que tengas en recuerdo, y siempre que os acuerde de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.